Muy buenas gente, aquí Mr. Danieco con otro episodio, otra entrega más de este Eurotrack Simulator. Vamos a ver si atino a quitar ahora el GPS este grande. Ya tengo la carga puesta para no perder nada de tiempo. Estamos en África, ¿vale? Va a ser una entrega, vamos a ver si salimos, que vienen coches. Vale, vamos a ver si no tardamos mucho en salir ahora. Venga, a ver si pasa este blanco, pasa el camión. Pues detrás de ti voy, aunque sé que vienen más coches, se van a tener que esperar. Y bueno, como iba diciendo, el vídeo va a ser entero, el trayecto va a ser entero en África. No me acuerdo ahora mismo del nombre de las ciudades, ¿vale? Pero es un viaje íntegro por África, que tenía muchas ganas de que el viaje fuese íntegramente en este continente. Así que, nada, preparaos porque el viaje va a ser... Venga, hombre. Bueno, tienen ahí un ceda o un stop o algo. Y viendo la inteligencia que tienen, pues... Lo mismo, ¿vale? Tienen ahí el ceda. Lo mismo se puede... te puedes morir aquí, ¿sabes? Venga, venga, venga. Vale, nos vamos aquí para la izquierda. Fijaos en el paisaje, qué bonito. Y bueno, como os decía, preparaos para este viaje. Mira, ahí voy a poner el cartel, que no me acuerdo. Reina... no, Vaina. Vatna, Vatna. Vale, pues estábamos en Vatna. Y no me acuerdo hacia dónde vamos, ¿vale? Pero como os decía nuevamente, preparaos porque el viaje es muy largo. Es un viaje de 20 horas, si no me equivoco. 20 horas mínimo. No sé si eran 20, 22 o algo más. Ahora mismo no lo recuerdo. Y bueno, a ver, no me gustaría subir un trayecto tan largo, ¿no? Porque se puede hacer a lo mejor muy pesado. Pero es que quería un vídeo que fuese íntegro en África y solo tenía este... este viaje. Hostia, uy, 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 que me cuelo, que voy a toda, hostia. Como decía, solo tenía este viaje. Voy a adelantar aquí, aunque no... no se puede, porque es línea continua. Pero bueno, hagamos la lista gorda. Hostia, 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 hostia. Hostia, madre mía, cómo he controlado el camión. Que yo creo que me he puesto... a dos ruedas, como se dice. Madre mía. Uf, que le iba a mangar ya, chaval. Hostia, si es que he pillado velocidades aquí, que no veas. Madre mía. Uf, qué susto, colega. Vamos... vamos a tranquilizarnos un poco. Porque, madre mía. Joder. Eh... bueno, como os iba diciendo, eh... era el único trayecto que... que era íntegro en África. ¿Vale? Los demás, pues, se iban a... a Europa. Era, pues, desde aquí, a lo mejor eran 40 horas de viaje, pero tenía que transponer, pues, a Alemania, a Italia, Francia, Grecia, Hungría... No sé. Países así. Y yo quería uno, pues, que fuese aquí exclusivamente para... pues, para ver todo el paisaje bien visto. Y, bueno, pues, conseguí este de 20 horas o 20 y tantas. Y, hombre... no sé cuánto echaré en tiempo real. No sé cuánto será. Yo creo que va a ser bastante. Así que supongo, lo más seguro, es que el vídeo lo divida en dos partes. ¿Vale? Para no subir... Es que no sé cuánto me va a ocupar, pero... Yo que sé. Supongamos que... Es una hora. ¿Vale? Porque, hombre, si fuese 40 minutos, lo subía del tirón. Ahora, ya os digo, depende de lo que dure todo el trayecto. Pues, si es una hora, pues, subo dos vídeos de media hora. O algo así. ¿Vale? Más o menos. Así que no sé... No sé lo que durará, pero, bueno... Ya sobre la marcha iremos viendo a ver... A ver cómo va la cosa. Así que, pues, fijaos en el paisaje. Bonito paisaje. Por estas tierras africanas. La verdad que mola. Mola cambiar... De paisaje. Ya vemos algo nuevo. Que ya estaba cansado... De siempre las mismas vistas de... Sobre todo Alemania. Alemania, Francia... Ya se ha cansado aún. Así que, pues, vamos a ver este... Precioso paisaje. Fijaos en el GPS. Vamos por la montaña. Curvitas, eh. A mí me recuerda esta bajada... A las típicas del Tour de Francia. Son bastante parecidas. Así que vamos a ver... Vamos a ver qué tal. Como veis, pues, el depósito de gasolina... Pues, está un poco menos de la mitad. Por lo tanto, tendré que echar gasolina. Y, hombre, siendo el viaje de 20 horas... Pues, lo más seguro. Casi al 100%. Es que tenga que parar a dormir. Porque... 20 horas despierto. Y conduciendo, como que no. Así que... Cuando apriete el sueño... Pues, tendré que parar en algo... Uy, ¿esto qué es? Son matorrales en mitad de la carretera. Qué bueno. Lo dicho, cuando apriete el sueño... Pues, tendré que... Tendré que parar a descansar. Bueno, pues, estamos bajando la montaña. Hay que ir despacito porque... Aquí, con estas curvas... Y como te embales un poco... El trailer achucha... Hacia adelante... Y hay que ir despacito. Despacito y con buena letra. Bueno, pues, seguimos... Seguimos a tope. Y, bueno, pues, por hablar de algún tema... Para los amantes del baloncesto... Pues, hace poquito, hace bien poquito... Ha empezado ya, por fin... La NBA. Sé que... Algunos de mis suscriptores... Como Manolain... Como FreakyPS3... Pues, sé que les gusta el baloncesto... Sé que les gusta la NBA. Así que, pues, bueno... Por hablar un poco... Sobre ese tema. Sobre... Si Miami, por ejemplo... Volverá... Arre... 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 Bueno... Me saldrá la palabra. A ver... Freno, 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 freno... Freno, freno, freno... Freno, freno, freno... Buah... Buah... Uf... Menos mal que no me ha contado... Nada de daños, eh. Así hay un golpecito... Uf... Pues menos mal, tío. Buah... Me comía la curva entera, chaval. Bueno, me la he comido, vaya. Pero podía haber sido más fuerte el golpe si no llego a frenar. Madre mía, joder, tío. No sé qué me pasa aquí. Que me embalo demasiado. Me embalo muchísimo. Renegado. Y bueno, lo que os iba diciendo, pues... Pues ver si... Si Miami... Volverá a revalidar el título. Hostia, mira. Hay vacas, chaval. Hostia. Fijaos. Qué buenas las vacas, tío. Cómo mola. Qué puntazo, tío. Cómo mola. Bueno, lo he dicho. Que se me va la pinza. Ver si Miami podría obtener otro campeonato. Qué hombre. Con el equipo que tiene... Pues la verdad es que pinta que sí. Pinta que... Que por lo menos a la final llega, ¿eh? Porque con LeBron. Con Wade. Con Vos. Con Ray Allen. Suplente de lujo. Con Saint-Bathier. Otro suplente de lujo. Mario Chalmers. Norris Cole. Que el año pasado lo hizo muy bien. Es que tiene... Es una plantilla... Fenómena. Fenómena. Más si los fichajes de... Que lo dudo. Pero los fichajes de... Greg Oden. Y de... Michael Beasley. Le salen bien. Que lo dudo. Beasley por la cabeza que tiene de loco. Y por el tema de... De la marihuana. Que le da bastante. Y Greg Oden. Por esas rodillas de cristal. O sea. Dudo mucho que... Que esos dos jugadores puedan aportar grandes cosas... A ese nivel. ¿Vale? Fijaos ya que hemos cambiado de paisaje totalmente. Como mola. A ver. Frena. 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 Que me lo como. Vale. Bien. 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 Fijaos como hemos cambiado de paisaje. Estamos... En pleno desierto prácticamente. Dunas por todos lados. Venga. Tiramos. Por aquí no viene nadie. Fijaos que paisaje más guapo, tío. Como mola este paisaje de dunas, eh. Buah, chaval. Vaya pasada. Vaya pasada, tío. Bueno. Y digo, ya me han multado. Digo, no puede ser. Vale. Eso será que... O bien el banco que le he pagado. O bien... O bien algún conductor que me ha ganado dinerito. Seguimos el repaso a la NBA. Bueno, Miami, máximo candidato. Y sinceramente... Es que no le veo rival. Es que no tiene rival. Porque... Oklahoma... Perdió muchísimo... Cuando se desprendió de... De James Harden. Lo cambiaron por... Por Kevin Martin. Y se notó muchísimo su pérdida. No lo renovaron. Y en cambio renovaron... A Kendrick Perkins. Que es a Zofia. A mí no me gusta nada. Un pivot que aporta para mí poquito. Y debería de aportar bastante más. Se gastaron una millonada. En renovar a Perkins. Y claro... Normal Harden también pedía dinero. Si fue... No sé si fue sexto hombre del año. O algo así. El año pasado no. El anterior. Por lo tanto iba a pedir dinero. Y ya no tenían dinero... Oklahoma. Porque renovaron a... A Perkins. Por lo tanto pues... Se desprendieron de él. Error... Gravísimo. Pienso yo. Y creo que todo el mundo lo piensa. Así que... No veo yo... A Oklahoma... Que le pueda plantar cara en una final. Hombre... Que tienen a Durán y a Westbrook. Y a Ibaka. Pero no sé. Le veo que le falta algo. Le falta algo. Pienso yo. No lo sé. Bueno. Más equipos buenos. Pues... Este haría... Me gusta mucho... San Antonio. Clasicazo. San Antonio. Año tras año. Están dando siempre... El callo. Siempre están ahí... En la pomada. Siempre están... En el meollo. Tienen la base... De hace muchísimos años. Como es la de... Duncan... Parker... Ginobili. Y... Con esa base... Pues van... Van fichando. Una base... Bastante sólida. Que siempre rinde. Hombre... Ya... Ginobili está ya viejo. Ya no es titular. Pero... Todavía puede aportar bastante cositas. Duncan también es ya... Viejuno. Y bueno... Tendrán que... Tendrán que fichar ya mismo... Recambios para esos jugadores. Es un... Es un equipo que me cae bastante bien. Mi primera camiseta que me compré de la NBA... Fue la de Tim Duncan. De San Antonio. Tengo especial admiración a ese jugador. Jugador. Bueno... Jugadorazo. Que siempre... Aporta grandes números. Hombre... Ahora ya está más mayor. Pero en su época... Siempre era 20 puntos y 10 rebotes mínimo. Vaya. Y... Sin hacer ruido. Sin... A lo mejor ser muy destacado en jugadas espectaculares. Sin... Sin muchos tatuajes. Humilde. Tímido. Pienso yo. O por lo que se ve. Pero siempre estaba ahí el tío... Al pie del cañón. Bueno... Y Popovich. Que decir de Popovich. El entrenador de San Antonio. Pedazo de entrenador. A ver el coche este. Voy a adelantarlo aquí. Ojo. 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 Uy. Eso frena. Frena. Frena porque si no... Había problemas. Lo dicho Popovich. Pedazo de entrenador. Siempre saca el máximo de sus jugadores. Y siempre acierta. Siempre acierta. Tiene muy buen ojo tío. Porque se sacó de la manga a Kawaii Leonard. Y es un pedazo de jugador. Lo va a ser. Siempre saca lo mejor. Siempre saca lo mejor. Saca lo mejor de Danny Green. Saca lo mejor de Corey Joseph. De Thiago Splitter. De... De Joanne Blair. De Matt Bonner. Y la verdad que hace buen trabajo. Siempre le gusta a Popovich. Fichar a jugadores europeos. Porque según él. Entrenan más duro. Entonces los prefiere europeos. Ahora ha fichado a Marco Bellinelli. El ex de Chicago Bulls. Y me parece un fichajazo increíble. Superemos que pueda aportar muchísimo. A ver que me cómoda el coche. Vamos a adelantarlo por aquí. Si puedo adelantar por aquí. Pues mira. Así no estoy pendiente de... De los coches que vienen de frente. Y pues eso lo... Lo dicho. Venga. Adelantamos por aquí el renegado. Cuidado. A ver si... No me fío yo tampoco de adelantar mucho por ahí. Porque como veis la arena no es... Tiene... Tiene forma irregular. Y hay pequeños montículos. Y hay hoyos. Y no sé si eso afectaría al camión. ¿Sabéis lo que os digo? Entonces no sé yo, tío. A ver. Uy, uy, uy. No, 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 no. No, 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 no. Uff. Joder. ¿Veis lo que os he dicho, verdad? Mala idea. Mala idea porque cuando he pasado estaba el... Había dos hoyos bastante pronunciados. Y ha aparecido lo de daños, pero no sé cuánto. Qué porcentaje de daños. Me cago en la puta, tío. Y casi vuelco, eh. No he volcado de milagro. Joder, macho. Vaya sustaco. Vaya sustaco. Ya llevo dos. Llevo dos mangadas, eh. Madre mía. En fin. Lo dicho. Lo que estaba hablando de Popovich. Es un magnífico entrenador. Creo que San Antonio es el único equipo que lleva 13 años seguidos metiéndose en playoff. Y con el del año pasado creo que eran ya 14 años. Creo, eh. Creo que lo leí por ahí, me parece. Cosa que tiene muchísimo mérito. Así que, nada. ¿Qué más equipos? ¿Qué más equipos? Pues, vamos a ver. Equipos que me gustan. Indiana. Indiana Pacers. Me gusta el equipo. Le jugó bastante bien a Miami, la semifinal de la liga. Con un grandísimo Paul George. Futura estrella, si no la ya de la NBA. Con David West, si no me equivoco. Con Danny Granger, que estuvo lesionado el año pasado. Con Roy Hibbert. Pedazo de pivot, que no sé si mide de 2'18 o 2'20. La semifinal contra Miami intimidó muchísimo. Tenían miedo los jugadores de Miami de entrar a canasta. Porque estaba este enorme pivot. Con su enorme envergadura. Y han hecho un buen trabajo Indiana. Tienen muy buena plantilla. A ver, que me como otra vez la curva. Pero bueno. Ya pelear con Miami son palabras mayores. Vamos a bajar la montaña. Es que el paisaje... Fijaos en los árboles que se meten aquí. Hostia, tío. Madre mía. El paisaje es precioso, ¿eh? Hemos tenido desierto. Ahora estamos bajando montaña. O sea, no te aburres viendo el paisaje. Madre mía. Está un... Hay unos cuantos de baches, ¿eh? En la carretera. No está muy bien asfaltada, que digamos. Buah, vaya pasada, tío. Como mola. Y bueno, pues... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Chicago. Chicago este año... Vamos a ver. Porque... El otro día vi el partido Miami-Chicago. Iba ganando de 20 Miami. Al final... Maquilló... Tú te vas a esperar. Maquilló un poco el resultado Chicago. Ya tiene a Derrick Rose. Importantísimo. Me encanta ese jugador. Increíble. Las entradas a canasta que hace. ¡Eh! Burger King. Hasta aquí hay Burger King, chaval. Las canastas de Derrick Rose son impresionantes. Hace malabarismos en el aire. Increíble. Bueno, tiene a... Tiene a Joaquim Noah. Que pelea mucho. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uy, uy, 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 uy! Menuda maniobra que he hecho. Menuda maniobra que he hecho para no comerme al coche, tío. ¡Joder! O sea, la he podido liar tres veces bastante gordas, ¿eh? Bastante gordas. ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Oh! Fijaros ahí el coche enfrente. Un accidente. ¡Ja, ja, ja! Se ha empotrado ahí contra... Contra las piedras estas. Hostia, pues me toca... Me toca subir... Montaña arriba. Y no sé si esto... ¡Uf! Va a poder, ¿eh? Hostia, me cago en la puta. Voy súper lento. ¡Madre mía! Que no sé si puede, ¿eh? ¡Uf! Venga, tira, tira, tira. Vale, vale, vale. ¡Uf! ¡Madre mía! Como haya mucha subida... Lo voy a pasar muy mal, ¿eh? Lo voy a pasar bastante mal. Vamos a verlo desde aquí. Como voy lento. Podemos ver... Desde esta cámara exterior... La subida. ¡Uy! Que me cuelo de carril. Que me cuelo y la liamos. ¡Madre mía! Tiene de todo este paisaje africano. Bajadas, subidas, desierto... Vamos a verlo otra vez. Que mola, mola verlo desde fuera y subiendo. Es bastante atractivo de ver. Y bueno, pues os iba diciendo eso... Chicago. Pues Joachim Noah, bastante luchador. Carlos Bucer. Hizo un buen partido con treinta y tantos puntos. Y es lo que se debe de esperar de él. Tiene un contrato bastante gordo. Por lo tanto, debe de aportar al equipo mucho. Se le fue Belly Nelly. Gran baja. Se le fue Nate Robinson. Que el año pasado en playoff se salió. Tiene a Jimmy Butler. Grandísimo jugador. Que prácticamente se descubrió el año pasado. Gran defensor. Y bueno, pues vamos a ver. Vamos a ver. Lo veo corto de plantilla. O el banquillo que tiene no lo veo yo... Que pueda aportar grandísimas cosas. Pero bueno... Teniendo a Derek Roussano... Yo creo que en playoffs fijo. Y van a disputar... Cualquier eliminatoria a muerte. Luego está también... Brooklyn. Brooklyn Nets. Brooklyn Nets. Que tiene... Equipazo a base de talonario. El... El millonario este ruso. Prokop, me parece que se llama. Y no veas cómo se ha gastado la pasta gansa. El colega. Tiene equipo de... El típico equipo... Tiene equipo, vaya, de... De videojuego. De querer juntar a estrellas. Y te... Típico... Un típico equipo que te montas en un videojuego, ¿no? Con jugadores como... Deron Williams. Joe Johnson. Paul Pierce. Brook López. André Kirilenko. Y... Kevin Garnett. Que se me escapaba. Jason Terry. Que más, que más, que más, que más. Tiene un muy buen equipo. André Blach. Que me parece un buen jugador. Si no se le va la pinza mucho. Que se le puede ir. Y también tiene un grandísimo reboteador. Como es Reggie Evans. Pedazo de reboteador. Pilla muchísimos rebotes. Todos los que no pilla a Brook López. Pero también... También se le puede ir bastante la pinza a ese jugador. Pero bueno, creo que... Que Brooklyn debería... Debería de aspirar... A grandes cimas, ¿eh? Si le sale bien la cosa... Creo... Que podrían estar... Podrían llegar bastante lejos. Veamos cómo transcurre la temporada. Que más, que más equipos tenemos. Tenemos a... Tenemos a unos Lakers... Que no sé yo, ¿eh? Tenemos a unos Lakers que no sé yo. Porque... No tienen la plantilla que tenían el año pasado. Se le ha ido... Howard. El año pasado tenía un grandísimo quinteto. Y... No hicieron prácticamente nada. Se esperaba... En la final junto con Miami. Y la verdad que decepcionaron bastante. Se metieron en playoff a regañadientes. Y... Este año, pues... No tienen gran cosa. ¡Ey, ey, ey! ¿Dónde vas, chaval? ¿Dónde vas, loco? ¡Madre mía! Lo que os decía, pues... Los Lakers para mí son una incógnita. Para que me juego lo que quieras. A que este año, que no tienen el equipazo que tenían el año pasado. Y van a hacer grandes cosas. La harás tú. Tienen a Kobe Bryant lesionado. Que creo que hasta diciembre o enero no se le espera. Me parece. Tienen a Pau. Tienen a Steve Nash. Muy mayor ya. Que le duele todo. Con problemas de espalda y de cuello. Ya no está... Ya no está para trotes. Ficharon a Nick Young. De Philadelphia. Un poquito chupón. Gran tirador. Si se le calienta la muñeca. Pero bueno, vamos a ver cómo le funciona. Ficharon también a... A Chris Cayman. De Dallas. Pivot. Que hombre puede aportar cositas. Pero tampoco es un... Un pivot que... Que flipes con él, ¿no? Tiene también... Volvió Jordan Farmer. No está mal. Sí, el Steve Blake. Y ficharon a Xavier Henry. Que el primer partido fue el máximo anotador. Sorprendiendo a todo el mundo. Así que no lo sé. La verdad que no lo sé. Es una auténtica incógnita para mí. Los Lakers. Y bueno, de unos clásicos como los Lakers. Vamos a pasar a otro. También en horas bajas. Como son los Boston Celtics. A quien se les fue... El mítico Paul Pierce. Se les fue... Se les fue Garnett. Se les fue Jason Terry. Y han reconstruido prácticamente el equipo. El único que sigue... Uy... Por no mirar, casi me como el coche. El único que sigue prácticamente es... Rey John Rondo. Pedazo de base. ¿Qué más? Pues en ese mega traspaso con Brooklyn. Pues vino Marson Brooks. Vino... Chris Humphries. Y... Gerald Wallace también. Pero... No sé yo, eh. No me convencen a mí estos Boston. Y mira que me gusta el equipo. Vamos, la franquicia. La franquicia en sí. Es toda una institución en la NBA. Y es una pena que tengan este equipo. Hombre... El juego se le van a echar. Porque si se ha caracterizado Boston. Es por echarle garra. Y por echarle... Mucho coraje. Pero no sé yo si se van a meter en playoff, eh. Está la cosa... Está la cosa reñida. Otro equipo que me gusta mucho. Por ejemplo, es... Mmm... Estaba yo pensando que a lo mejor me tenía que haber metido En esa gasolinera. No sé si... O esperarme un poco más. Porque fijaos como tengo... El depósito. Y claro, es que aquí en África no sé si... Estará muy lejos... O que la... La siguiente gasolinera. Sabéis lo que os digo, ¿no? A lo mejor la siguiente está... A tomar por culo de aquí. Por eso... Por eso lo digo, más que nada. Y tampoco sé... Si tengo mucho sueño, ¿no? Vale. Tócate Pedrín y acaso he hecho... El primer bostezo ya se ha escuchado. Bueno... Pues... Creo yo que... En la siguiente gasolinera... Es posible que... Que pare y... Que reposte gasolina... Y... Y duerma. Nos llevamos... Eh... Media hora o así de vídeo. Por lo tanto... Yo creo que sería buena idea... Hacer eso que... Que pensábamos. Adelantar a este. Voy a toda hostia, ¿eh? Voy a toda hostia... El carril ese termina... Uf... Vosotros os vais a esperar. Vale. Vale, el camión este... Eso bien. Te esperas también. Frena, frena, frena. Frena, frena, frena. Frena que me lo como. Frena que me lo como. Fijaos el paisaje, ¿eh? Cómo mola. Las dunas... Con las nubes... El sol ahí... Dando... O al sol de frente... Qué pasada de juego, tío. Qué bien hecho está... Este... Este... Eurotrack Simulator 2. Está muy bien. Está muy bien. Fijaos cómo tengo la cama. Al rojo. Me quedan siete horas de viaje todavía. Uf... Siete horas de viaje... Eh... Pues son otros... Veinticinco minutos... Veinticinco minutos... Media hora, creo yo. Más o menos. O sea, quedaría casi otra media hora. Por lo que el vídeo se iría... A una hora. Más o menos, ¿vale? Por lo tanto, yo creo que... Lo voy a dividir en dos. Lo que voy a... Ya, sí, sí. La próxima gasolinera... Duermo. Espero que no quede mucho. Espero que no esté muy lejos. Vamos a... A verlo aquí en el... Ah, mira. Bien, bien, bien. Vamos a ver... Uf, todavía queda el recorrido, ¿eh? Vale, hay... Hay una gasolinera no muy lejos de aquí. Entonces, fenómeno. Pues... Ahora cuando lleguemos, vamos a... Vamos a repostar y a dormir. Y... Y dejamos ahí el vídeo. Vale. Y continuamos. Ya continuaríamos... Pues una vez despiertos... Con el siguiente... Con el siguiente vídeo. Vamos con la segunda parte. Lo que sería la segunda parte. Fijaos que... Es que... Me quedo flipando con el paisaje, tío. Es precioso, ¿eh? Cómo mola, chaval. Cómo mola. Con ese cielo ya... Anaranjado. Las dunas. Arena. Que sí, que lo sé. Que me esté quedando frito. Dame tiempo. Que ya llego a la gasolinera. No creo... No creo que... No creo que le quede mucho. No creo que le quede mucho. No creo que le quede más de... Cinco minutos, pienso yo. Así que... A ver... Allí al fondo... Se ve como... Como una instalación o algo. No sé si será esa la gasolinera. Puede ser, es posible. Sí, yo creo que sí. Viendo el mapa no... No había nada. No había otra cosa más. Así que vamos a... Vamos a... Frenar un poquito. Ir más calmados. Joder, es la única puta... Gasolinera que hay aquí, eh. Es que todo lo demás es arena. Voy a ir justísimo. Ni acaso he hecho, tío. No lo he podido... Clavar más, chaval. Vamos a ver la gasolina aquí. Porque el otro día enchiné el depósito entero. Y fueron 1300 euros. Vamos a ver aquí cuánto me cuesta el depósito entero. Ya os digo, en Europa... No me acuerdo en qué ciudad. Fueron 1300 euros de gasolina. Vamos a ver... Es que está a 0,14, chaval. Es que... Menuda ganga. 900 litros y... Fua. 156 euros nada más. El depósito entero, 1114 litros. Madre mía. Así que nada, chicos. Vamos a dejar aquí esta primera parte del vídeo. Vamos a dormir. Y nos vemos en la segunda parte. ¿Ok? Así que nada. Mientras podéis botar like y hasta luego. Hasta dentro de un rato.